Muy buenas a todos, aquí Eka, les traigo Liko el hobby para completar al 100% la primera fase llamado el mayor reino de la tierra media, que está aquí, se puede ir directamente o bien marcándolo en el mapa. Lo marcamos en el mapa, aquí mismo, le damos, como veis es automático, le damos juego libre, empezamos desde Erebor, tengo alguna mini keep, tengo dos mini keep en realidad, pero bueno eso no importa porque os voy a decir exactamente donde están las 10 mini keep, donde están los diseños y los secretos. Y también algunos consejos de como conseguir el maestro saqueador, para que no tengáis que hacerlo con los ladrillos rojos, que es lo más fácil. También voy a cortar las cinemáticas, así que por eso no os preocupéis. Los consejos que yo les puedo dar, bueno no es lo más habitual que solemos hacer, pero es lo más aconsejable, es romperlo todo y conseguir el máximo monedas posible. Así es rellenar esa barrita que nos falta, que está ahí arriba, que los dos trolls los tapa un poquito así, pero bueno, porque son muy grandes. Pero aún así se ve, se aprecia, ¿no? El tema del marco es una personalización para que se sepa que realmente son mis vídeos, para que no haya nadie que pueda copiarlos. Tendría que hacer zooming y quitar ese marco si copiaran mis vídeos, ¿no? Pero bueno, es una personalización, Made in Moa y nada más. Aquí tenemos el primer secreto, uno de cuatro, y ahora vamos a por la primera miniquip de esta zona. Con el arco de algún personaje le damos al primer nido, hay cinco en total, como ahí tenemos el segundo, vamos a ver si le puedo pegar al segundo, y ahora faltan otros tres. Ahí hay otro, tres de cinco, rompemos todo, es importante, y los otros dos están más a la derecha. Aquí los tenemos, uno y dos, sería el cuatro y el cinco. Ahí tenemos nuestra primera miniquip de esta fase. Llegado a este punto de la segunda zona, con Saruman, importante este personaje para poder romper esta estatua de acera. Vale, pues dicho esto, tenemos nuestro segundo secreto ya conseguido, y ahora vamos a seguir hacia la siguiente zona. No tenéis ningún ladrillo rojo, el consejo en esta zona es romper todo lo que hay en la mesa, así conseguiremos más moneditas. Entonces, romperlo todo, es muy importante. Vamos ahí a mechacar esto de aquí, ahí colocándolo, para poder pasar a la siguiente zona, y seguirmos rompiendo, vamos, reventándolo todo. No dejar nada, así nos aseguramos a conseguir el maestro saqueador. Lo más importante en esta sala es conseguir quemar, con Sam por supuesto, estas cajas para poder conseguir la minicrip que hay justo arriba. Es lo único que hay en esta tercera sala, así que esperamos a que las cajas se quemen. También es importante, ya que rompemos todo, conseguir todos estos materiales, madera, diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros. Todo lo que tranquemos aquí, porque son de los materiales más caros a comprar casi al final del juego. Ya sabéis seguramente lo que quiero decir. Y listo. Segundo minikip conseguido, y pasamos a la siguiente zona. El siguiente minikip se encuentra justo detrás de este mueble, de esta armería. Si lo, bueno, un guarda armas, un guarda armas, lo que sea, vamos. Lo empujamos y conseguimos el minikip. Yo en este caso me darán una moneda azul, porque ya lo tengo. Vale, tercer minikip conseguido. En esta sala recomiendo romperlo todo también y no dejarse nada. Vale, con Saruma vamos a romper ahora... Es lo más cómodo que hay, reventarlo todo de un sopapo, ¿no? Vale, hay cinco ollas calientes aquí, en esta sala. Y vamos a empezar con la primera. Está justo aquí arriba. Vamos a darle. Son ollas de lava. Como veis, ya se ha puesto como media calentosa. Evidentemente, Saruman le ha dado más candela al cuerpo. Voy a poner fuego. Uy, ahí estamos. Aquí tenemos la segunda. Y vamos a por la tercera, cuarta y quinta. Ahí está, ahora se marca. Ahí está, 12-5. Vamos al lado derecho. Tenemos el 3. Ahí. Hay que darle tres veces para que... Bueno, para que caiga. Ahí está. Bien. Y ahora vamos a... Por el 4 y el 5 que se encuentran justo aquí los dos. Uno allí. ¡Epa! Y el otro aquí. Vamos a hacerlo los dos a la vez para que no tenga que perder mucho. Ahora este. Y ya les queda un toquito a los dos. Vamos allá. Ahí está. 4 de 5, 5 de 5. Y cuarta miniquip conseguida. Perfecto. Cambiamos al arquero. Ahí tenemos. Epa. Ahí está. Kili. Rompemos eso. Y ahora cogemos un ser oscuro como por ejemplo al nigromante. En este caso es Sauron. Pero bueno, ahí es oculto. Rompemos el cofre. Y quinta miniquip conseguida. Estamos en la siguiente zona. Y aquí sí que sí. Vamos a conseguir un par de cositas más. Romperlo todo es muy importante. Recomendado también. Romperlo todo y no dejar nada. Esta esquina también porque viene bastantes cosillas. Monedas. Y todo lo que sea necesario para los crafteos. Vamos. Ahí está. Este no se quiere mover. Bueno, no pasa nada. Seguimos explorando. Reventando. Y machacando. Me encanta. Me encanta como hace boom contra el suelo. Grandalf también lo puede hacer. Ahí estamos. Ponemos todas las moneditas. Todo lo que podamos. Con Kili mismo vamos a desenterrar lo que hay aquí. Y ahora montamos para conseguir la siguiente miniquip. Ahí está. Montamos. Ahora... Uy. Las monedas que nos falten. Giramos. Subimos esa miniquip para arriba. Seguimos, seguimos empujando. Ahí viene el solo. Y perfecto. Miniquip número 6. Y listo. Seguimos ahora. A ver qué más podemos encontrar. Bueno, pues sí. Pues vamos para abajo para uno de los secretos. Epa. En este caso voy a controlar a Saluman. Que es el que hace más o menos la linterna para la juguera. Aunque podríamos coger a Sauron también. Que es una linterna propia. Curiosidad de Sauron, por cierto. No tiene sombra. Es que llama. Normal que no tenga sombra. ¡Bamba! Y siguiente secreto conseguido. Que es el número 3. Ahora sí. Subimos para arriba. Y antes de irnos, de marcharnos. Hay que conseguir el diseño. Ups. Listo. Venimos por aquí con el arquero. Lanzamos dos flechas. Uno y dos. Y con un elfo cualquiera. Pues subimos para arriba. No vamos a subir para abajo. Ahí está. La violeta importante. Y el diseño conseguido. Solo hay uno. Así que. Listo. Si queremos más moneditas. Pues solo hay que tirar este cacharro para abajo. A ver si lo consigo. Ahí está. Y ahora bajamos. Y conseguimos las moneditas. No hay más que romper. Así que. Nos vemos en la siguiente zona. Cuando lleguemos a esta zona. Con Dory. No me cambies. Tiramos de aquí. Haber llegado a este punto. Y ahora con Saruman. Rompemos esa puerta de metal. Que encontramos aquí. Que al principio no podemos romper. Vamos a ver. ¡Bumba! Y conseguiremos nuestra miniquí número 7. En este caso 8. Pero bueno. No pasa nada. Es porque la última miniquí yo ya la tenía. Pero os voy a decir. Donde se consigue. Nos vemos ahora en la siguiente zona. En este lugar preparamos a Saruman. Disparamos a ese. Esa especie de algo. De hielo. No sé lo que es. Pero bueno. No pasa nada. Ahí tenemos nuestra miniquí número 8. Si nos dirigimos hacia atrás. Encontraremos dos monedas moradas. Que nos va a venir muy bien. Para la barrita de Maestro Saqueador. En esta zona ya no queda más nada. Así que nos vemos en la siguiente. Ya estando en la penúltima zona. Importante reventarlo todo. Porque aquí sí que encontraremos muchas gemas. De todo tipo. No dejarse nada. Por si no tenéis el Maestro Saqueador todavía por aquí. ¡Uepa! Subimos a esta tablita dorada. Con algún enano. Cogemos el hacha. Y lo reventamos. ¿Y qué tenemos aquí? ¡Uep! Nuestra miniquí número 9. ¡Uep! Nos quedaría una. Así que vamos para allá. Estando todavía en la misma zona. Fijaros aquí en este punto. Vamos hacia la derecha. Y encontraremos un lugar. Bueno. Eso de secreto. Difícil de ver a simple vista. Si vamos en el modo historia principal. Vamos a coger a alguien con chile china. Le pegamos a la diana. Y esperamos a que esté listo. Y listo. Ya está. Listo. Es que está listo. Para allá, hombre. Y en el final, con Bilbo y su caña, pues pescamos. Dándole al botón correspondiente. Para que salga. ¡Uepa! El último secreto de esta fase. El escudo. Vaya. Ni caso. Ni caso. Ni caso. ¡Uuuh! Y ya estamos en la última zona. Importante coger estas monedas moradas justo detrás antes de que el dragón rompa la puerta. Si esperamos mucho, no las conseguimos. Bueno. No las cogemos. Así que ahora sí. A correr. Y a por la última miniki que se encuentra en este... En esta última zona de la primera fase. Vale. Voy cogiendo. No os preocupéis. Podéis seguir las monedas sin problema. Pero ojo. La miniki sale en el medio justamente ahora. Cuando pasemos la puerta. Vamos a quedarnos en el medio. Fijaros. Ya todas las monedas están en el medio. Y ahí está. Ya hemos conseguido. En esa puerta, justo en el medio, aparece la miniki. A mí me ha dado una moneda azul. Pues fase 100% completada. Nivel completado. Más dinerito. Nos va a venir muy bien. Maestro sacador completo. Perfecto. Aquí tenemos nuestras cuatro armas secretas. Tenemos el escudo. El casco de minero. Para que nos dé luz. El martillo brillante. Mola. Y el bastón de bufón. Que mola un poquito también. ¿Qué tenemos por aquí ahora? Un diseño. Un diseño. De la armadura del espejo de Mitril. Interesante. Y toda la miniki. ¿Qué es lo que va a montar? Bueno. Pues ahora lo vamos a comprobar. Vaya. Algo era. Algo era. Algo interesante. Que vamos a ver muy pronto. ¿Y cuántos ladrillos de Mitril me vas a dar? Dos. Tres. Creo que cuatro. Y cuatro. Perfecto. Claro. Porque no tenía nada todavía. Lo tenemos todo. Esto es todo. Ahora vamos a enseñar lo que son los dos diseños de la armadura. Hay que ir a Bri. Donde está la herrería. Enfrente de la posada Polipisador. Así que vamos por allí. En Bri. Aquí lo tenemos. Está Polipisador. Entramos. Y lo mostramos. Le damos candela. No tengo mucho. A estas alturas del juego todavía. Ahí tenemos armadura. Terminado. Ahí tenemos los dos modelos. Y ahora lo enseñamos. Voila. Tanto el de Mitril. Como el de Acero. Ahora para ver lo de las Minikip. Hay que ir a Rivendell. A la sala de Minikip. Y entramos. Ahí. Rivendell. Y entramos aquí. En el centro de la sala. Y aquí tenemos 10 de 10. Y lo que parece ser. Los carros de carga. De diamantes. Y todo el tema de gemas. De las minas. Tenemos el bastón de Buffon. Que suena al. Y es ágil. Transforma el movimiento del que lo maneja. Por supuesto. Parece que es súper máquina. El Bilbo. Aquí lo tenemos. Con la armadura. Pero vamos a cambiarla. Al escudo. Que suena a la canción de los enanos. Si te das cuenta. Luego tenemos lo que es el casco de minero. Para la oscuridad. Viene bien. Por si no queremos. Bueno. En fin. Usar algún personaje de fuego. Y el último objeto. Es la masa. Que brilla. Y bastante fuerte. Además. Parece que. Bilbo está cabreado. Bueno. Y esto es todo. Espero haberte ayudado. Si tienes alguna duda. No dudes en decirme abajo en comentarios. Si me dejas responderte. Te voy a ayudar. Suscríbete si no lo estás. Dale like como apoyo. Y espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego chicos. Y chicas. Y nos vemos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!